Muy buenas noches para todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo especial de oración. Estamos muy cerca de celebrar el día de la Navidad. Más que la Navidad, lo que celebramos los creyentes es la Natividad, que es el nacimiento de Jesús que está descrito en los evangelios de Mateo y Lucas. Estos dos relatos coinciden en que el Salvador nació en Belén de Judea. Para muchos, el nacimiento ocurrió en época decembrina, pero realmente se desconoce la fecha exacta de la llegada de Jesús a la tierra. De esto hay varias hipótesis. No es importante concentrarnos únicamente en el hecho histórico de su nacimiento, sino en el propósito de su venida. Jesús vino para que la humanidad pudiera reconciliarse con Dios y tuviera una nueva vida. La Navidad es una de las celebraciones más importantes para todo el mundo. El festejo del nacimiento de Jesús de Nazaret tiene significados variados y todo va de acuerdo a lo que cada persona tenga en su mente. La verdad es que este acontecimiento va más allá de la alegría, la comida, las luces, los adornos, el pesebre y los regalos. La Navidad tiene un motivo sublime para resaltar en esta época. Es el amor de Dios por toda la raza humana. Dios tomó la iniciativa de enviar a su Hijo Jesús a morar en la tierra para que tomara el pecado de todos y muriera por nosotros. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Él ya era Dios y renunció a esa condición. Nació en el vientre de una mujer escogida, la Virgen María. Tomó forma de hombre y se hizo igual a nosotros y llegó al mundo como el Hijo de Dios. Se hizo siervo y esclavo de todos. Siendo puro y sin mancha entre nosotros, vivió y asimismo se humilló y obedeció a Dios hasta la muerte, siendo clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús fue enviado al mundo en forma de bebé, para que creciera y en forma de hombre nos diera salvación, para que todos lo reconozcan y le den gloria a Dios el Padre. Dios tomó esta decisión porque nos vio perdidos y sin esperanza en el mundo. Envió a su Hijo Jesús a la tierra y su propósito fue reconciliarnos con Él. Nosotros los pecadores éramos incapaces de salvarnos. Por eso Cristo murió por nosotros en el momento elegido por Dios. En realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por una persona realmente buena. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. El significado bíblico de la Navidad es uno solo reconciliación. Por medio de la reconciliación se estableció una relación de amistad entre el hombre y Dios. Si traspasamos la línea que nos separa y lo aceptamos en nuestro corazón, Él se hará nuestro amigo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Esa relación se consiguió a través de la obra de Jesús en la cruz y se debe cultivar en los tiempos de intimidad que se le dedican a diario. Cercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A los buenos amigos se les dedica tiempo. Para ser amigos de Dios ya sabemos qué debemos hacer. Dios se hace amigo de aquellos que lo honran. A esa amistad hay que dedicarle tiempo. Así como a un amigo humano se le dedica tiempo, a Dios con mayor razón se le debe dedicar tiempo y atención porque es el amigo fiel que nunca falla. Muchos ya hemos tenido la oportunidad de un encuentro personal con Él. La diferencia está en el antes y el después de este encuentro porque la vida del creyente no vuelve a ser la misma después del toque del Maestro. En esta fecha nos unimos para celebrar la presencia de Jesús en nuestra vida. El motivo de la Navidad no es otro que la gratitud que tenemos en nuestro corazón porque ahora somos llamados hijos de Dios. Cuando pensamos en Navidad debemos pensar en un momento sagrado y este momento se aprovecha para que se reúnan las familias y haya demostración del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Debemos reunirnos en torno al nacimiento, vida y obra de Jesús y no en torno a los regalos seculares, reconociendo que el mejor regalo que podemos recibir ya lo tenemos. Es la vida de nuestro Señor Jesús y está reinando en nuestra vida. Para nosotros no es una festividad como todo el mundo la celebra. Si pensamos en él, la festividad tradicional se convierte en otra, una que ahora tiene un verdadero propósito y que nos hace sentir plenos y felices porque su obra no dio salvación. ¿Cómo no celebrar su gran amor si fue por esa incondicionalidad que ahora somos libres? Fuimos rescatados de la oscuridad y trasladados de las tinieblas a la luz verdadera. Somos herederos con Cristo. Tenemos una nueva vida y también vida eterna. La Navidad se trata de Jesús. Todo debe girar en torno a él. Preparemos nuestro corazón para invocar el nombre del Señor. Él hizo posible que nuestra vida tenga sentido. No somos extranjeros ni advenedizos. Ahora somos hijos del Dios Altísimo y rescatados a precio de sangre. Qué bueno poder tener la oportunidad de dirigir nuestra oración ante el Señor con un corazón agradecido por su obra salvadora y por habernos rescatado del pecado y de la muerte. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por aclarar nuestra mente sobre lo que es realmente importante. Podemos celebrar la Navidad rodeado del amor de nuestras familias con el concepto claro de lo que es la verdadera Navidad. Te damos gracias, Señor, por tu iniciativa de enviar a tu hijo Jesús a la tierra. Él vino en forma de bebé, pero al hacerse hombre cumplió con todo lo que le encomendaste. Gracias por salvarnos a través de él y por rescatarnos de las garras de la muerte y del pecado. Gracias, Dios amado, porque nos reconciliaste a través de la obra de Jesús. Fue quitado el muro que nos separaba. La condición en la que estábamos fue cambiada. Somos tus hijos y no hijos de segunda clase, sino hijos amados y aceptados. Gracias, Padre bueno, por mostrar tu buena voluntad con los hombres para darnos una nueva vida en Cristo. No queremos que nuestra mente se perturbe pensando en si es una fecha aprobada por ti o no. Lo que nos debe concentrar es que tu amor vino al mundo y ese amor logró que tuviéramos contigo una verdadera amistad. Señor, hemos entendido el significado de la Navidad. Ahora podemos tomar del árbol de la vida que es Cristo Jesús y ya nada nos separa de ti. Padre, gracias por darnos a tu hijo Jesús como regalo especial. Ese es el regalo más valioso que alguien pueda recibir. Tu precioso hijo es el príncipe de paz, tu único hijo entregado para darnos vida. Desde que nuestra intención sea clara y verdadera, estaremos adorándote, Señor. Podremos ayudar a que otros se reconcilien contigo porque somos trabajadores de paz. Queremos sacar de nuestro corazón lo que nos sirve y limpiar nuestra vida. No olvidemos que la Navidad es amor, perdón y reconciliación. Padre, tenemos el regalo de la vida eterna y ese regalo no tiene precio. Podremos celebrar junto con nuestra familia este gran suceso, ya no viéndolo como un hecho histórico y tradicional, sino como un acto de verdadero amor. Podremos reunirnos en torno a la vida de Jesús y juntos con gratitud poder decir, ¡Feliz Navidad! Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciado amigo y hermano, hemos entendido que la Navidad tiene un significado especial y que no es solo la festividad más alegre del año. Ahora, la alegría se desprende de comprender la obra salvadora de Jesús. Tienes acceso al mejor regalo de todos, al regalo que incluye al Hijo de Dios y ese debe ser el principal motivo de tu celebración. Dale gracias a Dios por mostrar su buena voluntad contigo, por reconciliarte con Él y por rescatarte del pecado y de la muerte. Muéstrate como un buen embajador del reino del cielo, ayudando a que otros se reconcilien con Él. Te invito a que dediques unos minutos más para que escuches el vídeo titulado, El inagotable amor de Dios, en el que podrás entender que con cuerdas de amor, Dios te saca de lugares oscuros, sin importar el pecado que tengas. Dios te ama con amor eterno y su amor no tiene fin. Él nunca dejará de amarte. Acércate con toda confianza a su tierno y amoroso corazón. Te invitamos a que te suscribas. Deja tus peticiones de oración para poder orar por tu vida. Al final encontrarás la tarjeta del vídeo para que lo escuches. Bendiciones. Hace unos días les contamos que estábamos trabajando en el Devocional 2023. Un devocional es una herramienta que nos ayuda a encontrarnos con el Señor diariamente para que nuestros días sean transformados por medio de esos encuentros con el Señor. Por eso hoy quiero compartirles que después de un esfuerzo de todo el equipo, ya se encuentra disponible el Devocional en las manos del Maestro 2023. Una reflexión diaria y una oración te acompañarán a realizar tu Devocional. Además, le hemos incorporado un reto diario para animarte a poner la palabra de Dios por obra, para que cada día te conectes con Él y empieces a experimentar así su buena voluntad agradable y perfecta. Como novedad, hemos incluido un código QR que si lo escaneas te llevará a la reflexión diaria para que complementes tu tiempo con Dios y puedas experimentar milagros asombrosos en tu vida en este año 2023. Lo encontrarás en nuestro perfil de Amazon en las manos del Maestro. Sin embargo, en el primer comentario o en la descripción del vídeo te compartiremos el link que te llevará directamente a la página donde lo puedes adquirir. No te pierdas esta bendición que te ayudará a construir ese hábito de buscar al Señor cada día y aprender a escuchar su voz. Da clic ahí y encontrarás toda la información. Bendiciones.